Bueno, 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 empecemos con esto. Lo primero, lo primero de los héroes caídos es derribar 30 mercenarios defensores. Esta misión, bueno, no fue tan difícil y tampoco tan fácil, ya que por cada partida por lo regular se mete un defensor, ya sea un, ¿cómo se llama esto? Un Big Mama, como el que traigo ahorita, o un Anvil. Es muy seguro que te salga alguno de ellos, pero si no te sale, puedes muy fácil abandonar la partida o regresar a la sala y volver a buscar. La verdad es que no les quitas muchísimo a la gente en un práctica de asalto. Así es como yo hice esta misión y me fijaba más en matar al que era el defensor, ¿no? Después de ganar esto, te dan un graffiti de práctica de tiro. Está muy bonito, la verdad, pero pues bueno, yo no uso graffitis. En el segundo capítulo me doy dando cuenta de que a Trench nada más le mocharon la pata y no la mano, pero bueno. Te pide hacer 15 partidas con un infractor y lo único que te dan es un avatar del bala esmeralda. Aquí está el capítulo 3. Si lo quieren ver, ahí se los dejo para que lo puedan ver. En la misión te piden reanimar 50 aliados. Esta misión es más o menos fácil. Yo la hice con el médico. Simplemente entrando en la partida me compraba mano amiga y dejaba que mataran a mis compañeros, ¿no? Suena muy feo, pero así es esto. Nada más los tiraban y yo luego luego iba y los curaba. Igual no es tan malo. Ellos ganaban puntos y yo ganaba más por curarlos. En cada partida intentaba sacarme 5, pero sacaba más de lo normal. Ya después de acabada la primera ronda me compraba el de energizado, que era para tener más rápido mi poder. Ya haciendo esto, por ejemplo, en esta partida hice unas 5 reanimaciones. Dan unas 6 o 8 y te dan el Graffiti Company o un borde para tu banner, ¿no? Algo así. No sé cómo esté o cómo crean que esté esto. Está un poquito difuminado. Yo lo combiné con el de los rogues y así es como quedó. Algo bonito, no tan brilloso. Ya para hoy pusieron el capítulo 4, que es derribar a 40 duelistas. Yo la verdad no lo voy a hacer, pero ahí les dejo lo que es la historia. Simplemente te metes a una partida, te metes a la pestaña de duelistas y te van a aparecer ahí los duelistas, ¿no? ¿Y para qué haces eso? Para saber quiénes son los duelistas de esta partida. Por ejemplo, el duelista de esta partida hace esta Glimpse, pero como a Roe Company le gusta hacer Roe Company, no me dejó moverme, ni apuntar, ni disparar cuando me metió a la partida. Así que, bueno, ya ven. Todo el tiempo me la pasé muriendo hasta que me salí, simplemente para hacer relleno en este video. Así que diganme ustedes qué tal se les hizo el evento. Ya para el final te regalan un traje que es de color azul, que ya vimos en el de este evento de Twitch. Un azulito más o menos bonito, es mejor que lo prestigies, sale más bonito el traje aún. Pero bueno, eso sería todo, muchas gracias y bye. ¡Gracias!